No deberías de confiarte tan solo por mi apariencia Voy a lastimarte tanto y te dejaré en evidencia Eres mejor que yo, por favor, lo dudo Ni héroe ni villano es el llorón del escudo Que nadie se preocupe, lo mato de raíz Tú vas a comprar esclavos, yo fundé mi país Este reto es muy fácil, el gran sabio descansa Parecer es más tonto que el héroe de la lanza Activo de predar, lo siento, llegó tu hora Esto acabó de golpe y en el nombre de Verdora Soy el mejor Stein que en tu vida verás Derrota garantizada, tú no puedes pelear Eres un incompetente, reverencia al mejor Tu padre Rimuru Tempest Debes estar bromeando, ¿qué es lo que tengo delante? Una calabaza parlante Lo tuyo es muy redundante, seguro que esté en la depre Vives rodeado de waifus, pero igual no tienes nepe Entiende quién es el héroe que domina y se cae Moriste virgen y solo y ahora eres un animal Y mejor ponte alerta si te descuidas de piso Y por cierto, amiguito, ¿cómo va todo con Jisoo? Soy un tipo funesto y así sé yo hasta el fin Si quieres que sea parejo, ve a buscar a mi link Y escudo es impenetrable y ha llegado tu fin Hoy verás al mejor prota con la gira te tiro Dejaré tu cadáver para que coma firo ¿Qué te pasa? No te metas con chizo, maldito bastardo ¿Qué te importa? Sabes tú que tuve que pasar Para llegar a ser como soy, no tienes ni la más mínima idea Si te regalaron todo, yo tuve que dormir en la maldita calle En la maldita calle, tengo que ir a los hoteles a robarme los... Vaya, vaya Parece que mis pequeños han olvidado Quien es el verdadero mejor protagonista del Isekai Creo que tendré que darles una lección Ahora entre Isayoi, ustedes valen nada Si ha matado dioses y de una patada Yo a nadie le temo, menos a la Ufumi con su titu demo Tengo el rompechif, mira nada más que tenemos aquí Es el Sly que no puede perder su virginidad aunque lo quiera Pero tuveis otra vida y no lograste que una mujer te quiera Hasta mate, alcohol y de competición, de lejos el mejor El más para es prota, ciego en mis puños, desnudos He partido constelaciones enteras Demonios santificados, apenas lograron que el brazo moviera Y no podrían desafiarme, no importa lo tanto que ellos lo quisieran Así que mis niños van a acabar con el drama Que nunca se les olvida el marrón y se agresaba La victoria, la reclama, se quedaron con las ganas En, quien gana, quien sigue, tú decides Takas o takas ¡Suscríbete al canal!